Bueno, siempre es un placer porque realmente amo la Patagonia, es un clima ideal, es un público maravilloso, tiene lugares muy bellos, así que hace ya muchos años que vengo y vengo con felicidad. Lo que pasa es que siempre vengo en invierno, que son las temporadas. Y esta es una gira que estamos haciendo atípica, porque cuando todos se instalan dos meses de temporada de verano en Villa Carlos Paz, en Mar del Plata, en Buenos Aires mismo, nosotros somos como una especie de gitanos que estamos hace dos meses, hoy cumplimos un mes desde que salimos de nuestros hogares y estamos dos meses girando un día en cada ciudad, o sea, un día armando la escenografía, desarmando, al día siguiente haciendo 500 kilómetros, otro hotel, vida de gitanos, pero felices y feliz con Esquel porque tengo que ir ahí a, no sé si es Chivo, a Los Vascos, que voy siempre a comprar mis cositas y es una ciudad que me encanta y tener la montaña ahí me da muchísima energía y el público es maravilloso. Bueno, estuviste en la localidad de Trevely ya presentándote, ¿cómo fue la experiencia con la gente del pueblo del Molino? Sí, sala llena, entradas agotadas, es más, nos pedían que nos quedáramos un día más, pero bueno, ya teníamos programado dos días acá en Esquel, así que a lo mejor en otra oportunidad volvemos, pero fue una fiesta, la verdad, la función fue muy divertida, la gente se ríe mucho, la gente también toma conciencia porque es un libro de Jessica Faizón con una versión original de Manuel González Gil, maestro y amigo de toda la vida con quien he hecho muchas obras, las chicas del calendario, porteñas, etc. Y todo pasa por el humor, donde se habla y se ironiza un poco sobre las patronas, entre comillas, y algunas empleadas domésticas. Pero te decía que no solo el humor, sino también el hecho de concientizar quiénes son estos seres humanos que viven con nosotros, que no solo son personas que mantienen nuestra ropa limpia y tienen preparada nuestra comida, sino que nosotros les entregamos de alguna manera a nuestros hijos para que nosotros podamos salir a trabajar y son ellas quienes los educan de alguna manera, les dan amor, los cuidan, los protegen. Así que acá concientizamos a esas patronas de que sean generosas y el personal doméstico tenga derecho a hacer uso de sus derechos, valga la redundancia. Bueno, María, en este unipersonal, que si lo digo bien es un nombre bastante extenso, María se nos fue y mi vida es un caos, es un unipersonal de larga duración, esto habla también del profesionalismo, del tiempo que lleva poder elaborar una obra como esta también, donde estás más de una hora en escenario. Sí, lo que pasa es que todos los días voy probando algo diferente. Cuando termina la función, después que cenamos y a la noche yo agarro el libro de teatro y empiezo a revisar y de pronto se me ocurren cositas y esto es lo que tiene de bueno el teatro, que vas haciendo como una sumatoria, vas probando cosas, cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Entonces descartás, agregás y esto es lo que te mantiene todo el tiempo arriba, siempre activa. Bueno, ¿dónde va a continuar la gira después? Ah, me mataste, porque a mí me meten adentro de la camioneta que la van a ver, señores y señoras, ploteada con mi cara y con el título de la obra. A mí me meten adentro de la camioneta y me llevan. Llego al hotel y a la noche me dicen hacer función. Yo disfruto de la gente, del público, de la fiesta que se arma al final, la gente parada aplaudiendo y sentir desde el escenario que llega la risa, que la cosa funcionó, que la gente se divierte y la está pasando bien, me llena el alma como artista. Eso es lo que vengo a buscar, de alguna manera, el cariño y la aprobación de la gente. María, te dejamos el micrófono abierto para que puedas brindarte un mensaje a la localidad de Esquel y a los vecinos de aquí. Bueno, a los vecinos, a Esquel, están invitados a que vengan a pasar una noche de teatro, una noche divertida. Es una sala preciosa, se ve muy bien. Y voy a dedicárselas con todo mi cariño y con toda mi pasión. Así que desde ya están todos invitados. Gracias. 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 Gracias.